En Amec tenemos un fuerte sentimiento de solidaridad y por eso estamos todo el año generando acciones de responsabilidad social para ayudar a distintas instituciones. Generamos una red de acciones de buenas prácticas de responsabilidad social empresaria, tanto internas como externas. Hacia la comunidad llevamos adelante talleres de formación para las cuidadoras de los hogares de abuelos con los que trabajamos año a año. Desarrollamos también campañas, la campaña del abrigo, campañas solidarias y la campaña de Navidad. Ayudar a otros te hace bien y por eso vos también podés sentirte bien mirando este video. Te invitamos a participar de nuestra campaña de Navidad, donando un juguete nuevo o en buen estado. Podés colaborar con juegos de mesa, con libros, juegos didácticos o lo que vos quieras. Te esperamos en nuestra casa matriz de Boulevard Artigas, 1962 o por el teléfono 2480-1212. Juntos vamos a regalarle a los niños un día mágico. Desde hace 25 años, Amec te hace bien.